Papá Perro, porque si conoces a Papá Perro, si conoces a Papá Perro, entonces conoces la Perro Bamba. ¡Vamos a iniciar! ¡Venga! ¡San! ¡San! ¡Vámonos! ¡Dale abonito! ¡San! ¡San! ¡Vamos a bailar! ¡Viene! ¡Oye, qué sabor, eh! ¡Ándale! ¡Todos, todos, todos a bailar! ¡Todos, todos, todos a gozar! ¡Vale! ¡Vale el chavo Fashion! ¡Con todo y lentes, papi! ¡Anda bien Fashion en mi canal! ¡Échale el primer perrazo! ¡Ándale! ¡Sí! 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 ¡Ahorita vamos a poner la de la chona, porque yo sí la conozco! ¡Ándale! ¡Ja! ¡Ya se motivó la banda! ¡Ya bajó! ¡Ay! ¡Lima esa cruzana, vete pa' ¡Van el último de los cholos! ¡Que está con nosotros hoy! ¡Échale un guascolotazo! ¡Ándale! ¡Adazo! ¡A持í! ¡Un cho jurado, соответcido! ¡In notre baño! ¡San! ¡San! ¡Fues sano! ¡Lo vamos a beber! ¡A dónde te dejó! ¡In notre americano! ¡In mata! ¡In mata! ¡Dale bonito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Todos los TTC! ¡Dale! ¡El Señor Whisky! ¡Ay, hágale! ¡Súbeme papá! ¡Vamos iniciando ahora! ¡Ahí está, güey, pa' crear! Échale un perrazo a su tamaño, míralo Ándale Échale un perrazo a su tamaño ¡Ala! ¡Sabroso! ¡Dale, manito! ¡Sa, sa! ¡Ándale! Esa mira en Martínez En New Jersey Toda la flota de la cuadra Piensa con papá perro ¡Ándale! ¡Linda esa puesta! ¡Ay! ¡Más allá! ¡Ay! ¡Más allá! Toda la banda de la Unión Americana Échale los perros, bolígua Échale los perros ¡Lo vamos a ver! ¡Genicel! ¡Y el pequeño Altsalí! ¡Genial! ¡Desta que a la nación! ¡Desta que a la nación! Échale comadre, échale ahí ¡Súbele, David! ¡Sa, sa! ¡Viene! ¡Vamos a bailar! ¡Dale con sabor, venga! ¡Sabroso! ¡Sabroso, venga! ¡Dale, manito! ¡Dale, manito! ¡Dale, manito! ¡Qué tonto se destaca la nación, destaca la nación! ¡Don be quello! ¡Dale! ¡Dale, manito! ¡Pfaló, venga! monroe no 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 es otra cosa échale papi échale talla, 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 talla ¡Aquí es que se va! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Qué bonito Marta Leiva!